En un ambiente de fiesta y color, nuevamente la colonia Morelos del municipio de Mixquiawala de Juárez Hidalgo, se enorgullece en recibir el evento de arte y cultura más importante de México y el mundo. Fue así que el pasado sábado 11 de noviembre se realizó el evento de apertura del V Encuentro Internacional de Moralismo. La edición 2023 contará con la participación de 69 artistas de 23 países y cuatro continentes, por lo que la diversidad cultural se podrá apreciar en cada uno de los muros que serán intervenidos en diferentes técnicas que abordarán principalmente la evolución del muralismo bajo el lema, impulsando la transformación social a través del arte. Durante aproximadamente ocho días, las calles de esta comunidad, así como las bardas de las escuelas, serán testigos de una gran fiesta y del renacimiento artístico a través de los pinceles y el color, convirtiéndose en un inmenso lienzo donde los talentosos muralistas plasmarán sus visiones y su sentir. Según integrantes del Grupo Cultural La Fortaleza, liderado por el maestro José Ventura Corona Bruno, este proyecto busca cultivar el intercambio cultural y fortalecer la hermandad entre los pueblos, compartiendo experiencias y su trabajo que se quedará plasmado en cada rincón de esta cálida comunidad, que comparte con las y los artistas su alegría, techo y comida. Acompañando estas expresiones artísticas, los asistentes tendrán la oportunidad de deleitarse en un pabellón gastronómico y artesanal. Aquí, la riqueza culinaria y artesanal del estado de Hidalgo y de la región del Valle del Mezquital se exhibirá funcionando la expresión artística con las tradiciones y sabores locales, una experiencia completa que trasciende los límites de la estética, abrazando la conexión entre arte, comunidad y cultura. Raúl Eduardo Orozco, coordinador general del Movimiento Internacional de Moralistas Italo Grassi, reconoció nuevamente el apoyo y respaldo de las y los vecinos de la colonia Morelos, así como de integrantes del Grupo Cultural La Fortaleza y del Gobierno Municipal de Mixquiaguala de Juárez, encabezado por el alcalde Jonathan Álvarez Cruz, pues es gracias a ellos que estas actividades de fortalecimiento y difusión cultural siguen más vivas que nunca y con más fuerza. Gracias a todos ustedes y de los artistas, las autoridades, el Grupo Cultural La Fortaleza, el Movimiento Internacional de Moralistas Italo Grassi, damos la apertura de este gran encuentro internacional, inaugurando aquí en la colonia Morelos, la galería Cielo Abierto más grande de México. Muchas gracias a todos. Inaugurar el evento, siendo las 14 horas con 28 minutos, doy por iniciados los trabajos, actualmente los trabajos artísticos de este galería Cielo Abierto más grande de México, y bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.